Bueno, Karina Charbel es la directora del Instituto de Artesanías del Estado de México. ¿Cómo es usted? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarla porque además las artesanías del Estado de México algunas son espectaculares. El árbol de la vida. La verdad es que el Estado de México se puede conocer a través de las manos y los ojos de las y los artesanos mexiquenses y en este tianguis turístico venimos justo a eso, a decirle a la gente que en el Estado de México pueden encontrar 13 ramas artesanales, que pueden encontrar 11 pueblos mágicos, 4 patrimonios de la humanidad y que a través de las manos de los artesanos pueden descubrir la zona arqueológica de Teotihuacán, pueden descubrir la magia de los rebozos de Tenancingo, pueden enamorarse del barro vidreado que se hace en Metepec, pueden disfrutar de la gastronomía que se hace en el oro y que también pueden disfrutar de la cultura, del arte, pero sobre todo de la historia del Estado de México a través de sus artistas. Sí, porque el Estado de México es muy conocido, sobre todo por el tema industrial, pero sin embargo hay una serie de pueblos mágicos que son espectaculares, Ixtapan de la Sal, Malinalco, que son realmente espectaculares y que la gente, sobre todo el que no es cercano a la Ciudad de México o al Estado de México, no lo conoce bien. Claro, inclusive tenemos mucho turismo interno, el Estado de México es muy grande y es diverso, pero puede disfrutar en menos de 40 minutos, estar en uno de nuestros pueblos mágicos como es Malinalco, El Oro, Valle de Bravo, irte a la zona arqueológica, sabes que ahora en el Estado de México tenemos el mayor número de vuelos en globo a nivel mundial, ya le ganamos a Turquía, en Capadocia y bueno, a través de este tianguis lo que nosotros venimos a decirles es que el Estado de México está muy cerca de la Ciudad de México, está muy cerca de Puebla, está muy cerca de Michoacán, está muy cerca de Morelos y que tenemos una oferta artística interesante que pueden ir a hacer sus árboles de la vida, que pueden ir a tallar algún instrumento en madera, que pueden disfrutar de la chiva, que pueden disfrutar de los licores que se hacen en el Estado de México, pero lo más importante es que es una buena manera de ayudar a las economías locales, porque en un formato de comercio justo y sin regateos, pueden disfrutar de las artesanías que ofrecen. Y está muy cerca de Carolina también del Paladar, yo los mejores huaraches los he comido en el Estado de México. Bueno, por ejemplo, pero además de la gastronomía, de la cultura, el día de hoy a través de las tiendas de Artesanías Cazar ya tenemos 13 tiendas, es una oportunidad y es un aparador excelente para que la gente conozca más de la cultura en un solo punto. Acabamos de inaugurar la tienda en San Martín de las Pirámides, que era una tienda necesaria, pero que vamos a seguir difundiendo todo lo que hacen las y los artesanos y que para la gente que le gusta el comercio digital, que entre a nuestras páginas y que bueno, que también compren en línea. ¿Algo más quieres agregar Carolina? Solamente decirles que lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Muchas gracias, muy amable, gracias. Sí.